Hace un tiempo tuve la tremenda suerte de asistir a una cata de quesos y mirad lo que me encontré. ¿Qué? ¿Habéis visto un queso tan raro como este? Tiene un toque de limón y es negro. Luego os cuento por qué. Sí, sí, pues es un gouda al cual le añaden en su fabricación carbón activo. Dicen que, bueno, es que puede depurar toxinas, pero vamos, no te lo creas mucho. Es un gouda normal. Venga, vamos a dar una vuelta por todos los colores del arcoiris. Hay incluso uno que es negro. Y nos vamos hasta el verde de pista. Bueno, estoy seguro que muchos de vosotros habéis soñado con esto alguna vez. Es una sobredosis absoluta de quesos. Parece que no se acaba, ¿verdad? Y esto que tenemos por aquí, pues es una raclette. Es un queso que se deshace de forma absolutamente pornográfica, pues con un sistema que le da calor y lo deja así de atractivo a la vista. Se ha puesto muy de moda ponerlo en hamburguesas y en muchas preparaciones, pero bueno, lo más tradicional es ponerlo sobre una tostada. No. No.